Te la cantamos aquí, despierta, niño, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana, ven que me va a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levantate, santiaguito, mira que ya amaneció. ¡Bravo! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Ahora que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Mira se está saliendo la lechita! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Santiaguito! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Santi! A ver, ya muérdele, hijo, muérdele. A ver, santiaguito. ¡No! ¡No te vi, eh! ¡Te vi! ¡Que le muerda a tu abuelito! ¡Que le muerda a tu abuelito! ¡Ándale, mi papá! ¡Muérdele, muérdele tú! ¡No, si tú eres el de la fiesta! ¡No, son los dos, son los dos! ¡Sí, ya! ¡No, no, tú también! Bueno, tú lo tienes que morder doble, por ti y por la velita de tu mamá. ¡Ah, sí, doble, doble mordida! ¡Doble, doble, santiaguito! ¡Sí, doble! ¡Santiaguito, mi papá! Yo, 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 yo te cuido, yo te cuido, yo te cuido, yo te cuido. ¡Que no te aviente! ¡Que no te aviente! ¡Que no te aviente! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que no te aviente! ¡Sí, ya! ¡Muérdele, comérdele! ¡Ya, la distancia! ¡Muérdele, ya! ¡No te aviente! ¡Ah!